Ayer, la verdad, es que estuve ahí como esperando que llueva todo para que hoy mejore y bueno, ya hoy cuando amaneció, que la verdad que arrancó bastante temprano el día para nosotros, nos encontramos con este día maravilloso, así que más no se puede pedir. Bueno, ¿cuáles han sido las primeras devoluciones? Porque a ver, uno desde el punto de vista periodístico, lógicamente, mira rápido tratando de hacer la cobertura y demás, pero el que está metido adentro de la muestra de la feria, tiene una percepción a lo mejor distinta. Sí, hasta ahora, chicos, la verdad que todo impecable, mejor imposible, la respuesta de los feriantes increíble, se respeta todo, buena onda, buena disposición, la verdad que mejor hasta acá imposible. Bueno, y esto alienta y mucho para seguir adelante. Sí, uno ya esto se pone a soñar un poco en un futuro cercano, en un mes, en dos meses, y bueno, apostamos de nuevo, como les decía el otro día, a mejorar un poco la actividad de nuestro querido pueblo. Yo nací, me crié acá y apuesto a vivir por siempre acá, es mi lugar elegido, y quiero que la gente tenga algo para hacer, que conozcan a la gente que tenemos trabajando, artesanos, productores, que la verdad que la oferta es muchísima. Bueno, aquí se dio una muestra de asociativismo, no sé si permeditadamente o sin querer, pero evidentemente está lo público, está lo privado, está el que produce, está el artesano, está el condimento turístico que hace falta, o sea, está todo. Sí, está todo, sin duda. Si bien esto, la idea y la iniciativa, aparte de un privado, que en este caso es este Meraki, no podemos descontar que sin el apoyo del municipio, de la cooperativa eléctrica y de la sociedad italiana, no se podría haber realizado, es la realidad. Así que la unión, digamos en este caso, también la buena disposición de los feriantes, de los productores, hace que todo esto sea posible, es un conjunto de cosas. Bueno, a seguir trabajando entonces y a pensar ya en el almanaque, marcar una próxima fiesta. Sí, Dios quiere que así sea, trabajar duro y bueno, yo desde mi humilde lugar, hago una convocatoria a quien se quiera sumar para esta propuesta, para hacer cosas para nuestro pueblo, para que tengamos también atractivos turísticos, más allá de lo natural que tenemos por demás, para que la gente que venga y la gente de nuestro pueblo tenga cosas para hacer este fin de semana. Felicitaciones por la iniciativa y también por la respuesta. Sí, muchas gracias, la verdad que muy feliz y gracias por el apoyo, Miguel.